En este vídeo vamos a resolver el segundo problema de la serie de problemas propuestos sobre el octavo caso de factorización denominado polinomio como el cubo de un binomio que se encuentra en tareasplus.com Recordemos entonces que para que una expresión ordenada con respecto a una letra sea el cubo de un binomio debe cumplir con lo siguiente entonces tener cuatro términos que el primer y cuarto términos sean cubos perfectos entonces tenemos que la raíz cúbica de m a la 3 es m a la 1 recordemos que simplemente dividir este 3 entre 3 la raíz cúbica de 1 es 1 que el segundo término sea el triplo del cuadrado de la raíz cúbica del primer término entonces tendremos que este segundo término sea el triplo del cuadrado de la raíz cúbica del primer término multiplicado por la raíz cúbica del segundo término 3 por 1 vamos a efectuar esta operación daría 3 por 1 por 1 recordemos que el coeficiente de m es 1 daría 3 m a la 2 o sea que vemos que esta si se cumple y que el tercer término sea el triplo de la raíz cúbica del primer término entonces que este tercer término sea el triplo de la raíz cúbica del primer término multiplicado por el cuadrado de la raíz cúbica del segundo término entonces por el cuadrado de 1 a la 2 vamos a efectuar esta operación daría 3 por 1 por 1 recordemos que 1 al cuadrado es igual a 1 entonces daría 3 y la m la colocamos tal cual como está entonces esta también se cumple entonces cumpliéndose todas estas condiciones podemos afirmar que esta expresión es el cubo de un binomio cuya respuesta sería entonces la raíz cúbica del primer término m más la raíz cúbica del segundo término todo elevado al cubo y observemos que esto es positivo porque todos los signos de la expresión son positivos y este sería finalmente nuestro resultado los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre el octavo caso de factorización denominado polinomio como el cubo de un binomio